...cartelera, grandes campeones, afortunadamente, aparentemente Roxanne Pérez, pues, está fuera de la foto por la lesión, pero no, 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 no vamos a hablar de eso en este momento, tienen que sintonizar NXT todos los martes, por esta misma cadena, ¡ah! ¡Wow! Cuidado la experiencia de Johnny Lucha, torniqueta de brazo feísimo para Domitón, quien se defiende con buen candado al cuello, balas y focas, se plancha Gargano, viene por el aire, lo hizo la rana, se plancha otra vez, ¡Dom, Dom! ¡Ay, ay, ay, Dom, Dom! ¿Será que extraña a Mami? Oye, pero la verdad es que está demostrando fuerza un Johnny Gargano que está aquí literalmente vendado, tiene que tener un dolor en las costillas, y tú lo que te pones a pensar es que si Dom, Dom extraña a Mami, ¿por qué? Compadre, definitivamente Johnny Gargano es un grande, un grande, pero repito, se mete en cada venezolano. Y dice, Dominic no lo pensó ni un segundo, pero es directo a las costillas, dice, ¡ah, vendado! ¡Estás lastimado! ¡Estás un poco malherido! ¡Pai, go! Es exactamente lo que tenía que hacer, el día del juicio ha estado imparable, afuera, ¡eh! El espigadísimo Damien Prince, ¡oh, no, Dios mío! Clásico, Johnny lucha, ¡cómo lo conecta con la pierna! ¡Y! Linda una carrana de ladito para sacarlo del ring, no me gusta lo que estoy viendo para el día del juicio, viene, 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 viene por más, viene por más, toma el paso y lo conecta. Usted tiene que celebrarlo muchísimo, Rey, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuánto le esté celebrando porque ese es precisamente el problema que lo carcome por dentro. Rey no le quiere poner las manos encima a su hijo. Por eso. Y aunque se haya convertido en lo que se haya convertido, Rey lo ha dicho, yo no quiero enfrentarte, no quiero hacerte daño. ¿Por qué va a querer hacerle eso, padre o mi hijo? Por favor. Por eso, papá, quizás como él no se atreve a golpearlo para castigarlo, para leccionarlo, pues espera que otro lo haga para ver si hace que el hijo entre en razón, según él. Vamos, Tom, Tom, tomaste control, tomaste control. Piensa que tú, papá, te vas a al riego. Por favor, ¿cómo tú dices las cosas que dices? Le estoy dando ánimos, ver el lado positivo de todo. Ah, eso es positivo, según tú. ¿Qué quieres que haga? Y ahora se pone aún más negativo para Joni Wrestling. Ahí tienes, señor Gargano, donde más le duele. Quizás se arrepienta. En vivo, Monday Night Raw continúa camino hacia el escenario más grande de todos, WrestleMania en el cuadrilátero, Tom Tom luciéndose al estilo de, órale, el grande, Eddie Guerrero, castigando feamente a Joni Gargano. Segundo amigo, segundo amigo, va por el tercero. No, no, dice que no, Joni. ¿Qué pasó? Pero igual el universo de eso, el universo quería verlo. Y lo castiga contra el esquinero tan feamente. Sí, se supone que Joni se quede para recibir el tercer amigo solo por complacer al universo de verlo que solo quiere perturbar. Claro, eso es lo que hace la gente, eso es lo que hace la superestrella, complacer al universo. ¡Wow! Hay mucha experiencia de parte y aún hay lucha, sin embargo, Dom Dom, ex campeón en pareja. ¡Oh! ¡Otra vez conecta! Falló Dom. ¡Y ahora! Precioso enganche, precioso suplex. Horrible caída. Explosivo y directo. Ya no tendrá la protección en las costillas. Pero oye, ya parece a punto de terminar el trabajo, Joni Gargano. Yo creo que está viendo aquí a Waxhawler. ¡Oh, buena guillotina con la cuerda superior! Dominic Misterio, papá. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, se le quitó el blanco! ¡Mosca! ¡Oh, Dios mío! Directamente entre las cuerdas. ¡La lanza uno, Gossi! ¡Uh, viste a Damian a punto de meter la cuchara en la sopa! Bueno, por lo menos lo aceptas, porque la verdad es que estuvo cerca. Y está de meterse en esto. Que tenga cuidado, porque Dexter Lummi se está mirando de cerquita también. Amigos, ya les recuerdo que el jefe está aquí. Y hay que preparar gargantas para más tarde reconocerlo directamente al esquinero. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Ah! Pero ¿qué te pasa, Amphibio? Muy bien. ¿Qué te pasa, Amphibio? Siempre hace sonar su apellido como si fuera un asunto. ¡Qué talento! No es culpa de él. ¡Guapo! Se llamara guapo y le dijera guapo. ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! Aprovechó el merguete, ¿viste? Muy bien. Si el otro se pone a hacer trampa, él lo iba a vencer legalmente. Pero, por favor. ¡Qué horrible! ¿No te quejas siempre que le digo a Amphibio? Es el formillido que quieres que yo haga. No es que se lo digas, es que ¿cómo se lo digas? Que lo reclame a su papá. Yo lo mismo que te diga a Marcelo, que te diga a Marcelo. Ahí hay algo de tonito que... Marcelo es un algo bueno. A Gallardía. Vamos al combate mejor. Cobardía, dijiste. Gallardía. Cobardía. Sí, sí, sí. Bueno, ni bien ni mal. No la conoces simplemente. ¡Eh! Esa zurda increíble de Johnny Gargano, castigando a Dominic Misterio. Zancadilla directamente a la cuarta intermedia. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Zancadilla! Eso es lo que tú tienes. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Se escapó, se escapó! ¡No hubo 6-1-9! ¡Oh, Dios mío! Lo envíste con un tremendo lazo a esa izquierda de oro. Lo hizo girar la vuelta del mundo en un segundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo lleva al esquinero. ¡Lo lanza directamente con un torpedo al esquinero! ¡Es que malo, malo, malo! Mira, tú sabes cuánto 6-1-9 yo he celebrado. ¡Dios mío! ¡Aterrizó! ¡Se acabó! ¡No voy a contar él! ¡No voy a contar él! ¡Ah! Esto le va a doler mucho a Mami si esto pasa. Y Mami tiene que estar íntegra para Residenia. Principalmente le está doliendo a Dom Dom porque cómo le están dando de arroz y demás. ¡No, en serio! Esto puede perjudicar indirectamente a Rhea para esa lucha tan importante en Residenia por el campeonato de Charlo Flair. Y mira, ahí está Damien Priest dando ánimos, pero aquí no hay mucho ánimo que dar porque parece que está desaparecido Dominic Misterio. Y sí, tú estás preocupado por Mami, pero... Bueno, tanto como desaparecido, es como exagerado. Es increíble, se pertenece. Que Dominic pueda estar de tu acto con alguien como Johnny Gargano. El lado positivo siempre te lo dijo. Pero bueno, señora Artrofibio. ¡Miráscate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pica hombre! Dios mío, pero en el esquineros sin respetar las reglas. Justo en Super Flex. Dominic trata de quitárselo de encima. Tú habiendo de respetar reglas. Oye, y a las costillas magulladas, las sumadas y malheridas. Y lo quitó del camino, papá. Y el camino está claro para él. Llega un chazazo directamente a la espada. A la lumbar es todo. Uno, dos y tres. Saboreo. Tres, saco. Y el reventó contra el cuadrilátero con las costillas desplazadas. Oye, eso le da la victoria al ganador. Evidentemente, Dominic Misterio. Solito, su victoria limpiecita. Señoras y señores, cada vez más creo en este muchacho. ¿Qué ha hecho, padre? You know, Saben. Last Friday night. El viernes pasado en la noche. No hay cariño para él. Y un poquito, ¿eh? Last Friday night, el viernes pasado por la noche en SmackDown. Mi bueno para nada padre me negó el reto nuevamente para un combate en WrestleMania. Pero, ¿saben qué, jefe? Jefe. No me voy a detener hasta tener lo que yo quiero. Y al final del día, yo sé que este viernes por la noche en SmackDown en Las Vegas toda la familia Misterio va a estar ahí en vivo. Así que, eso creo que la familia que bloqueó mi número me sacó de los grupos familiares por teléfono y no tiene nada que ver conmigo. No me quieren ver para nada. Pero, ¿saben qué? Eso no me importa porque The Josh Bang J es mucho más como grupo. Mejor. Pero ella entendió una manera de encontrar, sí, cómo tú aceptarás mi combate. Y eso es cuando yo le diga hola a mamá y después de pedirle permiso para que tú me enfrentes en WrestleMania. Ese es el final. Si tienes las bolas para sacarlas de su cartera. Bueno, hay ciertos mensajes que llegan o llegan. El reto está lanzado pero para nada aceptado. Rey Misterio no quiere enfrentarse a su hijo. Pero Dominic Misterio no ansía otra. Al mismo tiempo que apoyas el canal emprendes tu viaje por el crecimiento personal. Recuerda aprender del video y dejar un me gusta. Gracias.